...estrellas, porque la mujer que voy a presentar ahora tiene una trayectoria en cine, en teatro, en televisión. Todos la queremos, más allá de su gran talento, porque es una persona querible, amorosa, buena gente. La señora Marta González, ahí está, con Dieguito Bubet. Martita de mi corazón, ¿cómo va? Hola, Su, ¿cómo andás? Estamos con Marta, dele, dele, chumetear, chumetear, hablando de todo, como dijiste, su increíble, simpática, un talento, y me contó algo que no lo sabía, que lo que más le gusta del teatro es hacer gira, porque la llena de energía, así que ya está escuchando todo esto. Yo estoy fascinada, porque es como que siempre los veo los sábados, y ahora estoy ahí adentro con mi amiga, Roca Salvo, que la llamé, quiero estar en tu programa, le dije, te juro, le dije. Está mal que... No fuentes nuestra intimidad. No fuentes nuestra intimidad, Marta. Sabés que formás parte de la historia del espectáculo argentino, te lo merecés, y aparte el público quiere verlas, porque ustedes de pronto están en teatro, y también saber dónde están, qué están haciendo, esta humilde promoción que yo trato de dar a todo el teatro argentino. Nada, es un placer tenerte. Vos no sabés lo que apreciamos, perdóname, no sabés lo que apreciamos los actores, este espacio que nos das, porque hay tan pocos espacios, porque en general, no es crítica, ¿eh? Bueno, es crítica, un poquito. Chismes, chismes, chismes. Pero hay pocos que nos permiten mostrar lo que hacemos, y eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, así es. Bueno, contame, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy haciendo Madre, hay una sola. Dos sería demasiado. Y de verdad estoy tan contenta de hacerla, ¿viste? Ya estoy por la vuelta yo, ¿viste? Estoy en el camino de regreso. Y es la energía que me da esta obra, escrita por Sergio Rodolao, y con una dirección de... Ay, che, no dije mi compañera, no dije mi hija. Yo te iba a decir... Ay, Lorena Paola, que vos sabés que parecemos... Gracias. ¿Vos sabés que parecemos Madre e Hija, no? ¿Vos sabés que parecemos Madre e Hija? Yo me peleo conmigo. Sí, te juro, te juro. Y a veces la escucho y dije, ay, igual, hablamos iguales, ¿viste? Tenemos hasta las pausas parecidas. Y ¿sabés lo que es fundamental? Nos miramos a los ojos. Qué bueno. Que los actores o las actrices a veces no miran a los ojos. Y nosotras nos miramos a los ojos y entonces las emociones, fluyen. Marta, qué lindo que estás nuevamente en el... Y esta obra... Qué lindo que estás nuevamente... Ay, cómo te quiero. Yo también. Qué lindo que estás nuevamente en el teatro. No me llamaste, que me dijiste que me ibas a llamar para ir al teatro. Así que el próximo sábado voy a estar ahí. Escúchame, ¿por qué te gustan tanto las giras? Mirá, por favor, que tenés que venir con tu madre. Si sola no entras, ¿eh? Solo no entras. Voy a ir con Nélida. ¿Por qué te gustan tanto las giras? ¿Por qué te gustan tanto las giras? Porque, como diría mi mamá, soy culo inquieto. Ah, mirá. ¿Fue claro? Sí, claro. Sí, claro. No, y que me gusta mucho... Me gusta mucho el público del interior porque te dan un cariño, te demuestran cada instante lo que agradece. ¿Viste este refrán, si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma? Esto es lo que siente la gente de afuera. Claro. Porque no todos se animan a venir, ¿sabés? O no pueden, o no pueden. Claro, el costo... Es caro. Claro. Y entonces estamos realmente, estamos haciendo una gira corta alrededor, porque los sábados y domingos todavía estamos en el multiescena. Pero estamos en el Gran Buenos Aires o, como hicimos, vinimos de hacer la gira en la costa. Pero vos no sabés la diferencia que hay. Cómo te atienden, cómo te miman, cómo te llenan de regalos. Así que, si uno lo que quiere, vos lo sabés muy bien, Susi. Obviamente. Marta, nos alegramos por eso. Nayara Bequio te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar... Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, mi amor? ...por este presente tuyo tan bueno, porque sos una mujer resiliente. En las últimas notas, años anteriores, habías contado que superaste un tema de salud, pero hoy te vemos espléndida. ¿Y de dónde sacás esta fuerza siempre para tirar adelante? Bueno, yo creo que la saco del amor de la gente. Del amor primero, del amor de mi familia, después del amor de los amigos y el amor y esta pasión que tengo por el trabajo. Hoy me decía, me decía mi yerno que esta gira que quiero hacer por el norte, por el sur, no puedo hacerla. Yo no te imaginas que si Dios quiere, yo cumplí 78 a fin del año pasado. O sea, este año 79. Sí, sí, el 28 de noviembre. Este año 79 y ya el año que viene festejo a los 80. Y vamos a ir. Hacemos gran fiesta. No sé si fiesta o no, viajón. Ah, qué lindo. A eso le gusta. Yo amo las fiestas también, hay que festejar la vida. Marta, Fabiana Araujo te saluda, me encanta verte. Ah, sí, decía, la Fabiana no me habla. ¿Qué pasa? Acá estoy. Recién decías que tu mamá te decía que eras culo inquieto. ¿Qué más decía la mamá de Marta? Sí. Y mi mamá me decía muchas cosas, mi mamá me enseñó muchas cosas. Hay muchas cosas que yo digo en el teatro, con el permiso de Sergio Rodolao, que es el autor. Sí. Hay refranes que la gente se ríe mucho porque, viste que ahora no se usan mucho los refranes, pero, viste, las viejas de antes decían muchos refranes. Por ejemplo, uno ve cara y no ve corazones. ¿De esta vida llevarás panza llena y nada más? Sí. La mortaja no tiene bolsillos. Acabá yo regalado muchas... No se le mire a los dientes. Ya nadie habla de esas cosas. Y con permiso, ya te digo, Rodolao, que es el autor de la obra, y con el permiso de Hernán Monsanchon, que es nuestro director, puedo meter un montón. Y la gente lo disfruta muchísimo, porque esta pieza tiene que ver con eso. Tal cual. Con el enfrentamiento de dos generaciones, ¿sabés? Así que es muy interesante. Es reidera, pero dice cosas. ¿Cuándo vas a venir, Susana? Yo quiero que la veas. Pronto, pronto. Acá me está escribiendo Maxi Cardassi, que le mando un abrazo enorme. Pronto, me tengo que organizar. A veces no llego por los horarios los sábados, porque del canal no salgo a las ocho en punto. A las ocho termina el programa. Vení. Entonces, a veces no llego a la función. Pero pronto voy a ir a ver, porque me encantaría verte a vos y a Lorena. Tienes más importantes que ver. No, no, yo los sábados no voy al teatro. Tienes más importantes. No, los sábados no voy al teatro. Vos sabés, Susi, Marta, soy Gustavito Méndez, como me decís vos, te mando un beso grande, nos une un gran amor por la Virgen de San Nicolás. Sí, Gusti, ¿cómo estás, mi amor? Te quiero un montón. Sí, sí. Hay algo que hace Marta, que no muchos de los actores hacen, que es invitar cuando te ven al teatro. Y eso es valorable porque también te baja a tierra y que habla de tu ego y tu agradecimiento para que, nada, tener trabajo. Y eso te lo quería decir en vivo, que eso es muy importante, porque te crucé en el corralón y me dijiste venir a vernos, así que me voy a sumar con Dani para ir. Te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué haces cuando no estás arriba del escenario, ahí en tu departamento hermoso que conocí de Palermo? No sé si vivís ahí, si seguís cocinando. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Mira, me gusta recibir a mis amigos cuando tengo tiempo, que tengo tiempo de cocinar, me gusta recibirlos. Me gustan también mucho los jueguitos de internet. ¡Ah! ¿El Candy Crush? Pero no juego plata, ¿eh? No, 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 no. Sí, pero, y los de Palabras Cruzadas, ¿viste? Sí, 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 así que eso me gusta mucho hacer, y eso me impide, antes era una gran lectora, una gran lectora, y ahora ya estoy media fiaca, mirá qué cosa. Bueno, tenés los audiolibros, ¿viste? Que te ponés los audífonos, vas por la casa cocinando y te leen, eso es fantástico. Marta, quería un poco que me cuentes la historia de esta madre y esta hija, ¿qué les deja a los espectadores esta historia? Bueno, este, te voy a contar para no, ¿cómo lo dicen ahora? Espolear. Espolear, ¿viste? Para no espolear mucho. Este, esta es una mujer que queda viuda hace cuatro días y llega su hija que vive en España, que es obviamente su hija, otra generación totalmente distinta, con cosas nuevas, además en España, 10 años, con, bueno, no quiero espolear. Y entonces es el enfrentamiento de estas dos degeneraciones, como digamos, las cosas que sienten y las cosas que se asombra esta mujer, que es una mujer de barrio, es una mujer como la que era mi mamá, como la que son un montón de la gente que nos ve y que nos consume, ¿no? Entonces es muy graciosa la obra y da enseñanza también, porque las mujeres nos tenemos, las mujeres como yo, nos tenemos que actualizar a mí, a los cachetazos, me actualizan mis dos nietas y mi hija María Mercedes, pero no todos tienen la suerte. Vas, sí, en general, viste, te hacen eso los hijos, te empiezan a educar ellos. Y sobre todo los nietos. Así, así. Sí, los nietos no saben. ¿Cómo sos como abuela? ¿Cómo sos como abuela, Marta? Y, por ejemplo, hoy tenía ganas de quedarme un poco más en la cama, pero me llamó mi nieto, yo le había traído unos alfajorcitos que nos dio Sandra allá en San Bernardo, y me dijo, Abu, tenés algo de comer, y bueno, me levanté y le calenté la comida, ¿qué voy a hacer? Y le doy besos, y además Juan Pablo es muy cariño, muy laburador, porque está estudiando, dice, mis hermanas son unas vagas, mentira, son las dos, Valentina tiene su trabajo en inglés, todo, y estudia, y María Victoria, que es la que vive conmigo, mucho no vive ahora, porque está conociendo a alguien, como dice, abandona el nido, muy bien. ¿Es tu novio? No, estoy conociendo a alguien, ¿qué es esto conociendo a alguien? ¿Cuántos años tiene? ¿Y ella? ¡28, nena! ¡Ah! Bueno, ya está en hora. Y la otra tiene 24. Y Juan Pablo, bueno, lo conocen todos, porque es productor de Farón, ¿vos lo conocés? ¿Cuántos años tiene Juan Pablo? Tiene tres trabajos y estudia, 22, ahora cumple, dentro de dos meses, 23. Claro, todo bien. Pensé que era un nenito que te decía... Son mayores que yo, casi. Claro, en cualquier momento te alcanzan. Pensé que era un nenito que te decía, dame algo de comer. Ah, sí. ¡No! Tenía seis años, claro. No, no, abu, abu, me... No, y bueno. Bueno, te quiero contar que vamos a estar el 10 en San Fernando. El 7 de Jaque, yo leo bien. Ah, tienen cartel. No, estaba operado. Sí, estaba bien. ¿Para qué me sacan las cosas? ¿Qué me sacan? El 17 de marzo estamos en La Plata, en el Teatro La Nona. El 18 en Pilar. Vamos a estar en Pilar. Y el 31 en Valentina del Cine. Y todos los sábados y domingos, acá en el Multicena, a las 9 de la noche los sábados y a las 8 y media los domingos. Ya dije todo, ¿no? Está perfecto. El doctor acá me quiere matar. El amigo Cardassi debe estar tranquilo que ya dijiste la gira. Max y... Y Noe. Noe Cardassi. Noe Cardassi que les explota el hermano, te advierto. Son maravillosos, son dos hermanitos que trabajan muy bien. Me consta. Labura muchísimo y los queremos mucho. Sí, los queremos. Marta, ¿la televisión, las plataformas te interesa? Porque recién Consolita decía, ¿no? Que ella está en un momento de su vida, que ella con teatro está cómoda. Ya le cuesta más ir a los sets de filmación. Temprano. ¿A vos te interesa la ficción en plataformas o en televisión? Mira, uno parece, no, parece que sea la zorra y las uvas, viste, la fábula de Sopo, pero no quiero hacer televisión. Yo estoy tan bien haciendo. He hecho tanta televisión. He perdido años de mi vida. Porque antes, cuando hacían las tiras, se ensayaba, se grababa, se ensayaba para el día siguiente. Era realmente, y ya no tengo ganas. Tengo ganas de disfrutar mi trabajo. Mira, Solita, yo me acuerdo que la llevé, preguntale alguna vez a Solita, yo la escuchaba y me hubiera encantado meterme. A Solita, año 66, 67, a Mar del Plata, cuando estaba noviando con Enrique Liporachi. Liporachi. ¡Claro! Noviazgo ese terrible, apasionado que tuvo con Enrique Liporachi. No digan nada ustedes. No, la revista no recuerda. Sí, sí, sí. Y Google. Sí, y vas a ver que fuimos a Mar del Plata, yo todavía no estaba casada, y se ganaba mucho dinero, mucho dinero en ese momento en el teatro. Yo estaba haciendo con Darío Vítor y Enrique, y Eva Donche, pobrecita, cuatro. Y todas las noches nos traían la plata y lo guardábamos en el plafón de la luz. Porque antes no había, ¿no? No había banco. ¿Qué iba a haber banco para guardar la plata, viste? Sí, así que bueno, siempre se acuerda de eso, Solita. Claro, toda una historia, toda una historia tenés un recorrido en el espectáculo argentino. Bueno, yo la primera película prohibida para menores de 18, que fui a ver, tendría 17, fue Boquitas Pintadas, que fue, te tengo grabada en mi mente, porque fue la primera vez que vi en cine una relación sexual, que aunque fue una violación prácticamente, no recuerdo el actor, vos lo debes de recordar más. ¿Sabés quién era, no? El actor era el papá de Andrea Politi. ¡Ay, tú! ¡No! ¡Mirá, hoy lo nombré, Luis Politi! ¡Mirá! Hoy lo estuve nombrando, no me acordaba del actor, porque bueno, todo lo que es violación, a mí me pega mal. Pero la primera vez en mi vida, más allá de verte en televisión, que siendo poquito menor, estaba mirando una, fui a ver Boquitas Pintadas, que era para mayores. Y realmente me quedó grabado, ¿no? Esa cosa de la actriz, de la interpretación, que yo en ese momento me quedé tan mal que pensé que era, no sabía que no era una violación, pero el impacto... Claro, de verdad. Entonces hay mucha historia en la mente de los argentinos, de tu carrera, porque marcaste todo a una época. Sí, vos sabés que... Te voy a contar un secreto. En esa violación, nunca estuvimos juntos. ¡Ay, qué increíble! Que tenías una doble. Tengo que explicar por qué. No, mi amor, no. Se grababan... Porque el cine es así. Claro. Plano contra plano. Claro. Plano mío, haciendo cara de... ¿Qué me están haciendo? Claro. Contra plano del... Ah, Javier. Otro plano de mi pierna, haciendo así. Y todo el mundo decía, qué escena fuerte. Nunca estuvimos juntos. Mirá. Bueno. Se creó esto, me encanta. El camerama me dice, sí. Esa es la magia. Es la ilusión del cine. Claro, qué maravilla. La magia, ¿no? Bueno, me enteré... No, 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 porque eso ya pasó, porque ahora es diferente, es otra forma también de actuar. Marta, de mi corazón... Ahora están ahí y se aman. Marta, de mi corazón, repetimos los días y los horarios y el teatro que están acá en Capital. El multiescena estamos sábado y domingo. Los sábados, 21.30. Los domingos a las... No, las 21. Ah, perfecto. Y los domingos a las 20.30. Y después, el 10 estamos en... Ay, ahora con la luz y no veo, ahora sí que no veo. En San Fernando, el 17 del 13 en La Plata, en La Nona, el 18 en Pilar y después nos hace un asadito, mi yerno. Bien, mándale un beso, un beso a toda la familia, a tu hija tan amorosa. Marta, un abrazo enorme para Lorena Paola, también. Ya vamos a tener un móvil con ella, por supuesto. Un placer. Gracias, Dieguito. Gracias, Maxi Cardassi. Aguante el teatro. Un beso enorme. Chau, mi amor. Le voy a dar un beso. Ahí está. Chau, chau. Un beso. Chau.